Estamos en Domingo de Resurrección y los huevos de Pascua son los protagonistas. En el medio audiovisual, un huevo de Pascua o easter egg es un elemento de una producción anterior que aparece sutilmente o oculto en una producción actual, tal como un huevito de chocolate. También pueden ser mensajes introducidos que solo los más observadores o entendidos notarán. En Teleceres Chilenas han habido varios huevos de Pascua. ¡Vamos a verlos! En la recién reestrenada Aquí mando yo, se puede ver en el velador de Antonella, rol de Catalina Castellblanco, una fotografía de sus padres, Diego y Sofía, interpretados por Jorge Zabaleta y María Elena Suet. Lo anecdótico es que dicha fotografía es de los actores en los roles de Los Ángeles de Estela. ¿Lo habían notado? Muy divertido fue para los más observadores de Juegos de Poder, cuando descubrieron en la habitación de Benjamín Vener, un CD de Bacán. ¡Esperen! ¿Qué a gusto Schuster no era a mango? En La Reina de Franklin de Canal 13, Mónica Godoy y Francisco Dañobeitía interpretaron a Camila y Cristóbal, madre e hijo, relación que se ve en fotografías en la habitación de ella, las cuales pertenecen a la teleserie Valió la Pena, en donde ambos actores tenían la misma relación fraterna. En La Reina de Franklin también se pudo ver en los sets una foto de los personajes de Mónica Godoy y Francisco Pérez Bannen en sus roles de Destinos Cruzados en TVN. En la misma teleserie de Canal 13 vemos en la oficina de Julia, interpretada por Claudia Figuero Lamo, una foto de la actriz perteneciente a una sesión que hizo para matriarcas de TVN. No es la única fotografía o elemento de un canal que sale en otro. En el año 2013, en el segundo capítulo de Socias de TVN, Antonia ve una foto de su novio, Álvaro, Gonzalo Valenzuela, con la esposa de su jefe, Inés, rol de María Elena Suet. Lo anecdótico es que en esa foto aparecen los actores hace 10 años, cuando fueron pareja en Machos de Canal 13. A veces las fotos son modificadas, pese a ello, igual nos damos cuenta que pertenecen a una producción anterior. En Ámbar de Mega, Matilde, rol de Sigrid Alegría, tiene guardadas fotos de ella con Cristobal en su juventud. Sin embargo, algunos notamos que esa fotografía pertenece a Santo Ladrón, de la serie que TVN emitió en el año 2000. Aunque claro, en el fondo fue intervenido, eliminando el personaje de Catalina Pulido, y reemplazando la cabeza de Álvaro Rodolfi por la de Álvaro Morales. En Matriarcas de TVN, Chantal le envía unas imágenes a la protagonista, mostrando su pasada relación con Gary, rol de Francisco Reyes. Estas fotos son reconocibles a imágenes de Oro Verde y Rompecorazón, en donde el actor fue protagonista y pareja de Carolina Fadich, a quien le sustituyeron el rostro por el de Blanca Levín. En Perdón a Nuestros Pecados podemos encontrar a uno de los gemelos de Amores de Mercado. ¿No me creen? En la habitación de Armando Quiroga, interpretado por Álvaro Rodolfi, hay una foto de su matrimonio con Estela. Si la vemos con detención, notaremos que el novio es Rodolfo Rutenmayer, interpretado por el mismo actor el año 2001. Mientras que para su acompañante, usaron una foto de Patricia Rivadeneira en la revista Paula. Hay otras bastante más útiles, con elementos de personajes de teleseries anteriores. En 1993, en Amame, vemos a Fernanda Rivarosa leer el libro de Margot Albónico, rol de Jael Unger, en Volver a Empezar. Mismo caso ocurrió en Río Oscuro, cuando en El velador de Clara, se ve el libro sobre Daniela Solís, escrito por Maite, rol de Blanca Levín en Pacto de Sangre. Y no es el único cruce entre estas dos teleseries, ya que Benjamín Vial, el temido señor rojo de Pacto de Sangre, apareció en una de las portadas del diario de Río Oscuro. En la oficina de Inés de Socias, se puede ver un ejemplar del libro, No se lo digas a nadie, Memorias de un pederasta, escrito por Vladimir Navarenko, personaje del laberinto de Alicia, interpretado por Mauricio Pesuvich, quien en Socias, es el marido de la protagonista. También en Socias, podemos encontrar en el loft de Álvaro, botellas de vino que corresponden a las viñas de la tercera reserva de familia. A veces, alguien del equipo aparece en cámara como extra o bolo. Daniela De Miqueli, productora de la teleseries, nos sorprende llegando hasta la bomba de encina de mejillones. Como este, hay varios casos de los que ya te contaremos. Hay veces en que el guión nombra actores que son parte del elenco, como le pasó a Silvia Piñeiro en dos teleseries en que ella fue parte. Vamos a ver. Por supuesto que es un número estupendo. Si lo hizo la Carol Channing, Libertad Lamarque lo hizo. Y Silvia Piñeiro, ¿te acuerdas? Eso es de ciego, pero es esta es una obra preciosa. ¿Y cómo está Bernita González? Graciosa como siempre. No haría una de esas mujeres de mala vida, ¿no? Eso lo hacía la Silvia Piñeiro. Un caso bien especial es cuando el personaje de Amparo Noguera habla de ella misma como actriz. Ay, pero ¿sabes qué? Hay una actriz súper buena. Es una actriz que a mí me encanta. Es estupenda, es rey alta, es como, no sé, como una bandera, así, es como sensual. Mira, sensual, frágil, como una porcelana también que se ha ganado todos los premios. Mira, es chilena, pero parece extranjera, fíjate, se ha ganado todos los premios. Te contiene el pájaro, que le dan a los pájaros, después una contiene una pluma, que es como el apés, el apés. Ah, el altasor, el apés. El altasor. ¿Cómo es que se llama esta niña que a Amparo Noguera? No, no se llama Amparo Noguera, o sea, Amparo Noguera. Se ve un poco cara a ella, ¿no? No sé si está mejor acá. Sí, sí, lo intentamos una vez para otra cuestión y sí. Entonces, hay que ir a otro lado. También hay casos en que se nombra algún actor del elenco, aparece algún miembro de la producción, o algo tan especial como el siguiente huevo de Pascua. En la villa, Diego, rol de Alejandro Cohen, invitó a Julia a ver la obra teatral La Muerte de un Vendedor. Lo curioso es que la obra actúa el propio Alejandro Cohen, cuyo personaje gestó la invitación en la trama, además de actores de la teleserie como Willy Sembler, María Izquierdo, Elena Muñoz y Tomás Vidiella, dueño del teatro El Comentillo, donde ocurre la acción. Hay veces en que un personaje aparece en dos o más teleseries, como es el caso de la abogada Lucía Castellanos, creada por Néstor Castaño. En Ámame solamente la nombraban, y en Rojo y Miel fue interpretada por Amparo Noguera. Vamos a ver. Necesito hablar con la abogada Lucía Castellanos. ¿Tú sabes dónde puedo ubicarla? Mire, lamentablemente ella no está, sale con el nombre del mundo de los tribunales, pero si quiere yo la puedo ayudar. ¿Quién es? Dice que es un abogado, la señorita Lucía Castellanos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te llamas? Disculpe la molestia, pero necesito hacerle algunas preguntas. Es sobre un caso que vimos juntos hace un tiempo, de Rodrigo Carvajal. ¿Se acuerda? Max de Winter es el nombre del protagonista de la película Rebeca, de 1940, y el guionista Pablo Illanes, fanático de este filme, usó el nombre en sus primeras teleseries. En Playa Salvaje, Max de Winter es mencionado como un científico alemán que estuvo involucrado en el misterioso proyecto Génesis. En Fuera de Control, Max de Winter era el pseudónimo como crítico de cine de Santiago, rol de Guido Bequiola. He leído todas las críticas que ha escrito Santiago. ¿O debiera decirte Max de Winter? ¿Max de Winter? Santiago, tú eres Max de Winter. Y en Adrenalina, les compuso un nombre en dos personajes. Max, en el rol de Felipe Castro, y Winter, el apellido de la protagonista interpretada por Francisca Merida. En Oro Verde, las compuchentas del pueblo hablaban de una tal chelaponce que conocimos posteriormente en aquel arra interpretada por Anita Rips. Parece que lo de Mariano con la fresca de la chelaponce no era verdad. No me diga. Se insinuaban actores o personajes de otras producciones como lo hicieron con Jorge Zabaleta en El Camionero. Oye, ¿por qué no llamas a tu asistente antiguo? Era simpático el gordito, el chatito ese. ¿Jorge Zabala? Sí, sí, sí. Yo se lo llamo siempre, mi amor, pero está con la pata mala, no puede volver. Ah, bueno. O recientemente, cuando en Yo Soy Lorenzo el rol de Mario Horton se refirió a su personaje anterior, el padre Reinaldo de Perdonar Nuestros Pecados. Yo sé cómo termina esta película, me la sé de memoria, oiga. ¿Sabes cómo termina? Mire, me van a amarrar así de un auto, me van a dar vuelta por todo el pueblo y me van a tirar tomates, perejiles, piedras, toda la cuestión, me van a linchar, oiga. Igual como le pasó a un cura en un pueblo acá al lado, ¿se acuerda? ¿Salió en el diario? Parece que se había enamorado una chiquilla también. Esos cruces de personajes entre producciones se conocen oficialmente como crossovers, pero cuando no son tan evidentes en la categoría de Huevos de Pascua. Un caso muy especial fue lo ocurrido con Andrea, personaje de Claudia Burr en Marrón Glacé, que hacía constante mención de sus primas Constanza y Consuelo, a quienes vimos recién el año siguiente en Champaña, interpretadas por Victoria Gasmuri y Rayén Montalva, las cuales también hacían constante mención de su prima Andrea. Se eslabada algún día de su vida, se va a fijar en él, de la Constanza y la Consuelo, pero es que se matan de la resa con la historia, mamá, es un pobrecito, va triste. ¡Feliz! ¡Nicolas! ¿Y cómo te va, Valparaíso? Bien, súper bien, es súper entretenido. Hoy se me encontró con la Andrea que te había visto, me dijo que estaba regio. Esto pasó porque la teleserie fue escrita por los mismos guionistas, Fernando Aragón y Arnaldo Madrid. TVN hizo algo similar con sus producciones, lo que llamaremos El Mundo de Jaime Esteban, ya que fueron las teleseries escritas por el guionista Jaime Morales, las que están interconectadas. En la colombiana se hace mención a Facundo, de Somos los Carmona. ¿Aló, Barberilla Yungay? ¡Don Facundo Carmona! ¿Cómo le va? ¡Perfecto! En media hora más lo atiendo, pues. En la misma teleserie se hace mención de Víctor, del camionero y su situación marital. Me contó que Víctor Sangüesa, Víctor Sangüesa, le dije yo, ¿Quién es Víctor Sangüesa? ¡El camionero! ¡Ah! Le dije yo, ¡el camionero! Entonces me dijo, ¿sabéis lo que dijo? Me dijo, ¿qué? Sí, a separar de la señora Vilma. ¿Se le van a separar de la señora Vilma? No te puedo creer. ¡Víctor! Y ella me dijo, ¡Víctor! Y lo más increíble es que ella encontró un nuevo novio, uno alto así, medio peladito, que se le mueve la cabeza. Sí, y dijo que sí, a casar con él. Y yo dije, no le puedo creer. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué arquitecto? Le dije yo, ¡cuál es lo que dijo! Y más encima se van a casar en una picada que tiene, pero por allá, lejos, en el norte. ¿Y dónde? Le dije yo, en Chacau. ¡Vaya, que está bueno para la copul! La colombiana, a su vez, es vecina del camionero. Maneja tranquilo, que es muy acelerado. Qué gana encontrarme ahí con tu vecina, está la colombiana que anda ahí. Está rica. Sí. Son innumerables los detalles que podemos encontrar en nuestras teleseries chilenas. Te invito a que nos comentes cuál o cuáles has visto. Espero les haya gustado este video. Si fue así, denle like. No olvides suscribirte presionando la campanita, ya que así sabrás cuando subamos otro video. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Modo Modo Teleserie! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina